La inflación les ha dado un fuerte golpe a los residentes en Cuba, donde la pandemia, la producción ineficiente, los controles gubernamentales y las sanciones de Estados Unidos han agravado la crisis económica. La dificultad de llegar a final de mes se debe en parte a la reforma del gobierno de eliminar el ineficiente sistema de doble moneda que había convertido al peso local, en el que se pagaba la mayoría de los cubanos, en una especie de moneda de segunda clase. Una prima pobre de un peso convertible utilizado por los turistas, las personas que trabajaban con ellos y quienes recibían dinero de familiares en el extranjero. Fue la adopción de una moneda única para todos lo que condujo en pocos meses a un fuerte aumento de los precios de muchos productos, lo que no correspondía con el aumento simultáneo de los salarios. Además, las dificultades del gobierno para producir o importar todos los bienes necesarios han dado lugar a un creciente mercado negro, ya que la gente especula comprando lo que puede y revendiéndolo días después cuando aumenta la escasez. De hecho, la inflación y la escasez fueron las quejas principales de los cubanos que salieron a manifestar durante el pasado mes de julio.